Ya no hay temor Encontré el perdón, encontré el amor, Cristo puso paz en mí Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno, extremadamente bueno, tengo, tengo un Dios tan grande Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno, extremadamente bueno, tengo, tengo un Dios tan grande, subnatural Laila, Laila, gracias señor, muchas gracias Más unidos que nunca La iglesia del Señor hoy está en casa Y seguimos conectados a su hermosa presencia Pero también los unos a los otros, dándole honor y la gloria a nuestro Dios Hoy desde cada hogar se siguen escuchando palabras de ánimo, de aliento y cánticos al nombre del Señor Jesús Seguimos unidos y confiamos en Él porque Dios sigue teniendo el control Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Más unidos que nunca Había una vez dos niños que eran los mejores amigos Jugaban juntos, iban a la escuela juntos, hasta fueron a la universidad juntos Eran inseparables, hasta que sus carreras los llevaron en direcciones diferentes Uno se volvió abogado, el otro criminal Mientras uno era sentido a juez, el otro cada día se arraigaba más en la vida del crimen Con el tiempo, el criminal fue atrapado y enviado a juicio En el fatídico día, en el tribunal se encontraron cara a cara con su antiguo amigo Ahora, el juez tenía un dilema Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia Así que, le dio una multa digna del delito Era una multa cuantiosa No había forma de pagarla Pero entonces, el juez se quitó la toga De la misma manera, el padre vio que la deuda del pecado era tan grande Que no teníamos como pagarla Por eso, descendió de su trono Y se manifestó en carne A esa manifestación, se le llamó Hijo de Dios De esta manera, pagó por nuestros pecados Él fue Hijo y Padre a la vez Como en la historia, el Redentor nunca dejó de ser juez ¡Gracias! 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 pastor el hermano Luis Antonio Espina, para la hermana Mary Valencia, para nuestro pastor asistente el hermano José Reiner Castañeda, su esposa, sus niños, para cada una de las directivas, para los niños y también cada uno de los amigos que nos ven a través de este medio en esta noche para rendirle culto a nuestro Dios desde aquí, desde nuestros hogares, le alabamos y le glorificamos a nuestro Dios. Bueno hermano, les invito para que leamos la palabra del Señor, allí en el libro de los Salmos, capítulo 34, voy a leer estos tres versículos de la palabra del Señor, tiene como título la protección divina, dice así la palabra del Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán, engrandeceda Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, le bendito sea el nombre de Jesús, hermanos debemos alabar y glorificar a nuestro Dios en todo tiempo, no solamente en la adversidad, no solamente en la enfermedad, sino en todo tiempo hermano. Vamos a elevar una oración al Señor dándole gracias por esta hermosa bendición que nos permite en esta noche de poderle alabar, de glorificar. Soberano Dios todopoderoso, Rey de la gloria, Padre amado, te damos gracias Señor, gracias Padre celestial, por esta hermosa bendición que tú nos concedes en esta hora Señor, de poderte alabar, de poderte glorificar. Te pedimos tu bendición Señor, que seas tú tomando el primado de esta reunión Señor, que seas tú asistiéndonos con tu presencia, que tú te glorifique de una manera especial en cada uno de nosotros. Gracias Señor, bendito y alabado es tu nombre Padre Santo. Bueno, gracias al Señor por esta hermosa oración en esta hora y vamos a seguir alabando y glorificando a nuestro Dios, hermanos, escuchando alabanza y en esta hora quiero darle un saludo muy especial a nuestro hermano Sergio Murillo desde allí Acevedo. Él estará entonando alabanza que glorifica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios les bendiga hermanos, un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla Sergio Murillo desde aquí, desde Acevedo Huila y quiero saludar especialmente a todos los hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo allí en el barrio Luis Carlos Galán de Neiva, la sede quinta. Saludar especialmente al pastor Luis Antonio Ospina, a la hermana Mary, un saludo muy especial para ellos en el nombre del Señor. También saludo especial a la hermana Heidi Ramos y bueno, quiero hacer parte de esta hermosa transmisión. Bueno, la siguiente canción lleva como título, solo mírame. Si quieres, ahí donde estás, levantar tus manos, tu mirada al cielo y decir, Señor Jesús, solamente mírame, una mirada tuya hará que todas las cosas de mi vida sean diferentes. Alabanzas al nombre del Señor. ¡Gracias! 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 Solo mírame, que tus ojos le dan vida a mi vida. Tu mirada me alienta y me reanima Para continuar, para tu vida Solo mírame y a la brilla del camino estoy sacando Los amigos que tenías se marcharon Llorándome, desprezándome Pero yo sé que si me miras en tus ojos hay amor De tu mirada salen de Señor con tu pasión Por eso mírame Señor Jesús, solo mírame Puedes sanar esas heridas que hay profundas en mi corazón Puedes poder invocar una nueva canción Depende un paso por tu amor y solo mírame Puedes poder invocar una canción Solo mírame que yo tengo la certeza Que al momento que dirijas tu mirada hacia mi cuerpo Todo cambiará, todo cambiará Mis problemas, mis tristezas, mis solencias y lamentos Que en la vida cotidiana yo me enfrento Porque yo sé que si me miras en tus ojos hay amor Porque yo sé que si me miras en tus ojos hay amor Puedes dan esas heridas que hay profundas en mi corazón Puedes poner en mi boca una nueva canción Pero yo sé que si me miras en tus ojos hay amor De tu mirada salen de tu mirada en tus ojos hay compasión Por eso mírame Señor Jesús, solo mírame Puedes sanar esas heridas que hay profundas en mi corazón Puedes sanar esas heridas que hay profundas en mi corazón Puedes poner en mi boca una nueva canción Detendo un paso por favor Y solo mírame Solo mírame Solo mírame Gloria a Dios Qué hermosas alabanzas para nuestro Dios Bueno hermanos en esta hora vamos a orar Vamos a esperar que el hermano José Reynel Estará haciendo oración por las peticiones Dios bendiga a la amada iglesia del Señor En esta noche tan especial Un saludo para mi pastor hermano Luis Antonio Espina Su esposa la hermana Mary Y a toda la amada iglesia a quien invito Que nos dispongamos para orar por todos aquellos Necesitados Hay muchas necesidades Que han expuesto allí por el chat Y nos han dado a conocer Así que iglesia del Señor Dios nos ha puesto en esta tierra Con un propósito Y es clamar por todas las almas Es continuar con esta labor tan especial Que Dios nos ha encomendado De llevar las buenas nuevas de salvación Mientras llevamos las buenas nuevas Confiamos que Dios sigue sanando Sigue libertando Sigue restaurando familias Sigue bendiciendo a todo aquel que cree Así que querido amigo que nos escucha Y nos alcanza a ver a través de estos medios digitales Es necesario creer que el Señor Jesucristo Puede orar en su necesidad Yo sé que allí estás escribiendo tu petición Pero qué tal si hoy también Con esa fe que Dios le ha dado Con esa seguridad y certeza De que Dios hoy puede orar en su necesidad Se dispone también para hacer oración Quiero de una manera especial Orar por Sara Quintero Que nos ha solicitado Que oremos por su familia Por su hogar Por Rubi Muñoz También que pide oración Por su hermano y su cuñada Vamos a orar por ellos La hermana Nancy Fierro También pide que hagamos oración Por sus hijos La hermana Gloria Galvis Por su familia Consuelo Suárez Por su familia Angie Roballo También pide una oración Muy especial por su hogar Sabemos que Dios restaura los hogares Vamos a orar por el hogar De nuestra amiga Angie Roballo Y en sí vamos a orar también Por todos los hogares Por todas las familias El Señor Jesús está restaurando familias Lo podemos testificar Porque Dios ha ayudado A muchos hogares estos días Así como los medios publican Que se ha aumentado La violencia intrafamiliar Esta iglesia proclama Y testifica Que Dios está restaurando hogares Se está uniendo familia Uniendo hijos También quiero orar por todo El pastorado de Colombia Y también nuestros misioneros En otros países Vamos a orar por todos ellos Amada iglesia del Señor Porque esta iglesia Cuando clama El Señor se mueve Y extiende su misericordia Para todos los que pueden creer Es necesario vivir en Cristo Es necesario amigo Entregarle toda nuestra vida Al Señor Jesús Y Él obrará En medio de tanta necesidad Así que levantemos nuestras manos Al que está sentado en el trono Al Todopoderoso Al que escucha el clamor De un pueblo Que gime y proclama Para que el Señor Obre y nos ayude Señor Jesucristo Dios Todopoderoso Amado Rey de los cielos Tú eres Señor Nuestro Dios Oh Jesucristo Oh Jesucristo amado En esta noche Señor Te hemos presentado Una serie de necesidades De peticiones Padre Santo Sabemos Señor bendito Que tú eres Omnipotente Omnipresente El Dios Todopoderoso Que escucha el clamor De un pueblo Jesús Oh Padre amado Tú nos compraste A precio de sangre Llevaste Señor Nuestras enfermedades En la cruz del Calvario Ahora Señor Somos sanos En el nombre de Jesús Oh Dios mío Quiero clamarte Padre Santo Pidiendo Señor Que extiendas Tu misericordia Ayudando a cada familia A cada hogar Para cada hijo Señor bendito A los amigos Que necesitan Dios mío Conocer Tu santo nombre Entregar la vida A ti Señor Jesucristo Ser bautizados En el nombre De Jesús Para el perdón De los pecados Oh Padre amado Yo te ruego Señor Jesús Que extiendas Tu mano De misericordia Obres Y aumentes Las fuerzas Al que no tiene Ninguno Padre Santo Yo te ruego Señor Jesús Que restaure Y que también Señor Jesús Fortalezcas A cada pastor En su ministerio En sus iglesias Señor Para que este pueblo Mantenga unido Padre celestial En el nombre De Jesús Dios mío Hay poder Hay gozo Hay paz Hay libertad En tu nombre Santo y glorioso Gracias te damos Señor Por esta obra Tan maravillosa Amén Y amén Hermanos También invitarlos Para que nos unamos A esta gran Mercatón Que ha lanzado La directiva De obra social Y también En cabeza De la junta local El pastor Vamos a unirnos Yo me uno A la gran Entrega de mercado Vamos a donar Mercados También dinero Si es posible Si usted tiene La posibilidad O tiene algún amigo Que pueda ayudar Para esta obra social Y poder llegar Hasta sus hogares Más necesitados El Señor Jesús Les bendiga Bueno hermanos Si tiene la oportunidad Pueden estar Cómodos Y vamos a escuchar Alabanzas A nuestro Dios Vamos a esperar Que nuestra hermana Heidi Ramos Ella estará cantando Una alabanza Para la honra Y gloria De nuestro Dios Mi saludo cristiano En el nombre Del Señor Jesucristo En esta hora Y hoy quiero presentarte Querido amigo Que me escuchas Y querido hermano El Dios Que tiene Esta iglesia Él es Absoluto Aleluya Glorifique ese nombre Sobre todo nombre Jesús de Nazaret Él nunca recibe Por órdenes Ni es mandado Pues el mismo Es el que manda Y hace como Él quiere Es el juez Que juzga Todo sin ser Sobornado Dios nunca Se sintió Cansado Así solo es Él Jesús no tiene Sustituto Ni tiene Piador Él no le debe A nadie No haya Cobrador Él es Absoluto Y no Corre en nada La sala Del mismo Universo Es el escritorio De él No existe Ni una fila Para hablar Con él Atiende a todo Mundo Sin hora Marcada Este es mi Dios Que conoce a todo Pobre por dentro Y por fuera Este es mi Dios El sol vierte Claridad Cerca de su gloria Este es mi Dios No se vende No se vende No se vende A un sujetor El futuro De la ciencia Ya lo vina Y de la medicina Él es Profesor Él nunca cumple años Porque no existe Fecha de su nacimiento El maestro Que imparte El conocimiento Y la sabiduría Es algo De él No usa calendario No necesita secretario Para agendar sus planes No depende del consejo De seres humanos Toda gloria Toda honra Se ha dado A él Para él Con él Con él Solo a él Aquí O en cualquier lugar Que manda Todo el bien Solo él Solo él No hay otro Dios Solo Jesús Él nunca recibe Órdenes Ni es mandado Pues el mismo Es el que manda Y hace como él quiere Oiga Es el juez Que juzga Todo sin ser Sobornado Solo él Dios nunca se sintió Cansado Así solo es él Jesús Jesús no tiene sustituto Ni tiene fiador Él no le debe a nadie No haya cobrador Él es absoluto Y no queda en nada La sana La sana de nuestro universo Es el escritorio De él No existe Ni una pila Para hablar Donde Atiende a todo mundo Si no la marcará Ese es mi Dios Él conoce a todo hombre Por dentro y por fuera Ese es mi Dios El sol pierde claridad Cerca de su gloria Ese es mi Dios Se muerde no se rinde A un superior El futuro de la ciencia En la adornida Y de la medicina Él es profesor Él nunca cumple años Porque no existe fecha De su nacimiento Dentro del maestro Que él parte En el conocimiento Y la sabiduría Es saludable No usa calendario No necesita secretario Para agendar sus planos No depende del consejo De seres humanos Toda gloria Y toda honra Se ha dado a Él Para Él Por Él Por Él Solo a Él Aquí Y en cualquier lugar Quien mata en todo es Él Para Él Por Él Por Él Solo a Él Aquí Y en cualquier lugar Y en maldentor Y en maldentor Él es actual Jesús Azul Jesús es actual Y en maldentor Jesús Precis Dios es Absinthe Bueno hermanos, nos disponemos en esta hora para escuchar la poderosa palabra del Señor Jesucristo y vamos a estar atentos hermanos, sabemos que la palabra del Señor cada día es nueva y es un placer dejarles en esta noche en compañía de nuestro hermano Pastor, el hermano Luis Antonio Ospina y que el Señor Jesús le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo, gracias a Dios en esta tardecita y noche pues estamos aquí en la presencia del Señor y como dicen al pie del timón, siempre en esta ocupación, en esta fe, en esta gracia y a esto nos llamó el Señor. A vivir en esta gracia y como está escrito, alentados los unos a los otros, los unos a los otros con estas palabras. Entonces son palabras de aliento, esta tarde ahorita, hace apenas minuticos, entonces me llamaron de Ecuador para informarme el fallecimiento de una hermana que se contaminó con esta enfermedad y ha fallecido. Pero tenemos que siempre estar obediente lo uno a lo otro y aparte de esto quiero recomendar a la iglesia, a los hermanos, hermanas, que puede ser muy útil. Le escuchaba yo a un, incluso anoche, a un experto, me llamó la atención y dice que las personas se están tapando las vías nasales como la boca y salen a 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 caminar, a trabajar, a una parte y otra en los mercados, etc. Pero no se cubren los ojos y entonces él está explicando que por vía aérea esas partículas se entran por las vías nasales pero que la gente nos está cubriendo los ojos, que así como entra por las vías nasales, también vía aérea se coloca en los ojos. Entonces, recomendarle a mis hermanos queridos, hermanas, que por favor, por ahí hay gafitas, esas gafas que utilizan los motociclistas, son unas gafas grandes, blancas, de color natural, si es posible. Colóquenlas bien y porque va a tocar hacer eso, porque ya viene la oportunidad, según el presidente de la república, de salir a laborar, de salir a trabajar. Y la presión de la economía, la presión de la necesidad interna en las familias, en las casas, está empujando a las familias a tener que salir a hacer algo, porque el gobierno colapsa, ya sea municipal, nacional, etc. Y todo se va acabando. Pero entonces, para evitarnos en Luis Carlos Galán, y si el consejo le sirve a otros que me escuchan aquí en la ciudad, en el país o fuera del país, pues el Señor les bendiga por acoger bien esa parte. Entonces, hermanos, tener un gran cuidado. Aparte de saludarlos con gran cariño, pues entonces vamos a entrar a la segunda lección del tema que antes teníamos. Gloria al Señor, que no pudimos ir más por razón del tiempo. Y porque el video se hace muy pesado, entonces toca ir por partecitas. Pero llamarle la atención con cariño, con respeto, con esperanza, con visión, a cada hermano, cada hermana, cada hogar, para que le prestemos la debida atención, como siempre, a la palabra del Señor, a la enseñanza. Tenemos el tema de el cristiano y el bautismo, o viceversa, el bautismo y el cristiano. Ese es el tema que venimos trayendo. Y nos vamos a ubicar para la lectura de la base bíblica, para la lectura, Génesis capítulo 4 y versículo número 16, que textualmente dice así. Y así, voy a leer una antigua versión. Y a Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a llamarsen del nombre de Jehová. Esta es la parte que, original, pero en la Biblia que usted tiene, y en el escrito, que ya ha sido una renovación, el sinónimo ya ha echado a perder el sentido original. Cambia mucho, por ejemplo, invocar el nombre del Señor, a llamarse del nombre del Señor, realmente, sinceramente, son dos cosas muy diferentes. Oremos para que podamos entender la palabra con bendición. Padre, Señor Jesús, en esta tarde, en esta hora, me presento delante de ti, Señor nuestro, que guiado por el Espíritu Santo, en esta gloriosa gracia, deseamos edificarnos, como manda la enseñanza, sobre el fundamento, como está escrito. Pero necesitamos, Señor, tu ayuda, tu dirección, que tú nos guíe a toda verdad, así como guió a Israel hasta pasar el mar rojo. También necesitamos nosotros ahora, la iglesia, necesitamos avanzar hasta lograr llegar al destino. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor, gloria al nombre de Jesús. Es interesante que el agua, con propósitos espirituales o religiosos, esto hace muchísimo, es tan antiguo como la misma humanidad. En el hebreo se le pronuncia al agua, mayín, el uso de mayín, desde los tiempos antiguos, ha sido un elemento de grande importancia. Hayan tenido las comunidades conocimiento, pues, de la revelación divina o no, lo importante es que el hombre siempre lo encontramos haciendo uso del agua, con propósitos espirituales, con imagen religiosa. Muy bien, vamos a continuar, y estábamos hablando de que íbamos a tener el tema sobre, pues, sobre el bautismo y el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo sobre, sobre la piedrecita blanca. Pero, con todo ello, algunos ejemplos bíblicos, con el ánimo de que se tenga un enfoque bonito, pues, es de la intención mía, ojalá que usted pueda sacar buen provecho de ello. Levítico 19, 19, habla acerca de, o dice, Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Uno, dos, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, no siembre maíz amarillo con maíz blanco, o viceversa, o otras especies. Dos, tres, y no, y oiga bien, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Fíjese usted, hermano, la parte original, Es decir, como nosotros mencionamos mucho, los principios. Israel tenía que tener ese cuidado de no alterar el orden, de no salirse de los principios. Entonces, en la comunidad y en el reino animal han sucedido muchas cosas. Yo recuerdo cuando era joven, había un señor que tenía una gallera, y pues tenía toda su clientela de jugadores de gallos, porque a mí no me gustó eso. Pero ahora me acuerdo, este señor tenía una huacharaca, una huacharaca aquí en Colombia es como una pava, es como una gallina fina, por decir algo, que están en el campo, son del monte. Y este hombre tenía un huacharaco macho, valga la redundancia, y lo tenía ahí encerrado con un poco de gallinas finas. Dice que porque los pollos que salían, padre huacharaco con gallinas finas, eran unos enormes peleadores y ganadores en el redondel, donde juegan los gallos. Entonces, la gente, la gente ha hecho cosas por el estilo, con los cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Ha venido haciendo mezclas y mezclas. Casi se me ocurre pensar que esto de esta, esta infección virulenta, esta infección del coronavirus, viene de ahí, del desor del hombre mismo, que al mismo tiempo hace y deshace. Y como dicen, Amán construyó la horca, y sin saberlo, en ella misma murió, ahorcado. Entonces, no harás esto. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Adán, no, el fruto de este árbol, no. Y el hombre fue lo primero que hizo. Entonces, aquí está. Aquí está, no ayuntar, no mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Guarde el orden. Conserve los principios. No se salga del, no se salga del límite. Éxodo 28.2 Habla acerca de las vestiduras. Y las vestiduras sagradas hará, sagradas a Aarón, tu hermano, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Entonces, estas vestiduras sagradas, no es el producto del pensamiento y del diseño de este, aquel u otro. No, Señor. El diseñador principal fue el Señor. Y a él le pareció bien que Aarón fuera vestido con un vestido que nació en la mente de Dios, vestidura sagrada para honra y para hermosura. Ningún otro vestido le llama la atención al Eterno. A él le gusta que el hombre aparezca vestido con aquello que el Señor provee. Y Éxodo 29.29 Dice, Y las vestiduras santas que son de Aarón serán para sus hijos. Es decir, Es decir, no solamente el anciano padre, sino que esas vestiduras, de igual manera, su familia, sus hijos, debían de estar vestidos de la misma forma después de que su padre ya dejara de ser un funcionario o por alguna razón fallezca. Cuando estamos aquí ubicados en Mateo 28.19 Que dice, Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que encontramos aquí es como como ir usted rápido y encontrar una valla en el camino y de pronto tener que frenar y ¿qué pasó con esto? Es un estorbo. Entonces, aquí los hermanos llegan a veces a este capítulo y a este versículo Mateo 28.19 y peor cuando se encuentra con los señores de la doctrina trinitaria. Entonces, le sacan la espada de Mateo 28.19 y con esto tratan de defender el hecho de que en su centro religioso de defender el bautismo en los títulos. en los títulos. El título Padre, título Hijo y Espíritu Santo. Entonces, se les oculta el nombre. Desaparece aunque aquí dice en el nombre no aflora, no asoma, sino que a las personas yo como fui bautizado pequeño pero yo ya estaba grandecito entonces el cura me bautizó así del nombre del Padre y yo me acuerdo de eso el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así se bautiza y así bautizan los gremios religiosos. Entonces, aquí tiene que aprender usted hermana y hermano aprendase bonito y estudie y póngale sentido que Padre no es nombre propio. Padre es una es una cualidad es un oficio yo soy padre de cinco hijos pero mi nombre no es no es padre hijo por lo consiguiente es una identidad que al mismo tiempo hace que se pueda entender que él o ella tiene un papá que es don y la señora y espíritu igual pues tampoco es nombre propio entonces esto no son nombre esto no es nombre propio son son títulos son identidades pero realmente nombre no lo es entonces usted llega hasta aquí y al mismo tiempo hermana y hermano tiene que tener la gracia de Dios tiene que tener la orientación del señor tiene que ser guiado por el espíritu santo para lograr entender y hay personas que no son de la iglesia y entienden bonito esta parte y al mismo tiempo pues defienden de una y de otra forma la nuestra posesión en la en la iglesia pentecostal unidad de colombia y hay personas que dicen el día que yo me convierta y me vuelve evangélico ha de ser en la iglesia pentecostal porque yo yo entiendo que ahí las cosas las hacen conforme a la palabra conforme a la revelación entonces estábamos hablando en el programa anterior acerca hermanos de del vestuario el vestuario entonces repetimos de Gálatas 3 27 el vestuario del cristiano porque todos dice porque todos los porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos pues está hablando de una vestimenta de carácter espiritual es decir entrados en esta gloriosa gracia como se puede explicar este tipo de vestuario es que cuando el hombre está en el pecado está desnudo de la gloria de Dios así como quedó Adán después de la desobediencia desnudo de la gloria de Dios pero ahora el plan de salvación para que para que usted amigo oyente entre y gracias a Dios por los que hemos entrado primero arrepentimiento luego entonces bautismo en agua por inmersión recibir el nombre de Jesús recibir el perdón de los pecados y recibir el sello el don o regalo el don del Espíritu Santo son cinco pasos que usted tiene que dar o que nosotros hemos dado entonces aquí estamos hablando de la vestimenta la vestimenta de del cristiano cristiano vestido y revestido de la gloria del Señor estamos hablando de que con estos trapos pues cubrimos nuestra desnudez pero esto no sirve para la vida espiritual necesitamos la gloria de Dios derramada en nosotros para que estemos delante de la presencia del Señor entonces es decir el vestido de Aarón hasta el momento le servía y podía ser que le siguiera sirviendo en su estado físico pero el Señor le dio una oportunidad de vestir vestimentas sagradas para honra y hermosura este es el propósito de Dios y no del hombre el hombre aparece según el designio del Señor y lo que y lo del hombre pues queda allá en segundo plano y las vestiduras llegaron a ser también para los hijos estamos hablando de las tres cosas anteriores acerca de que no no se debía alterar o adulterar alterar el orden no ayunte el ganado con otro tipo de animales no mezcla las semillas no se ponga vestuario vestido con mezcla de hilos es decir original una sola pieza una sola cosa entonces en Mateo 28 y 19 lo que encontramos ahí es una es una es una aplicación y yo no dijera que esto fuera como una mentira como una como como un estorbo en el camino sino que hay que entender hay que entender aquí que el nombre no es padre ni hijo ni espíritu sino que hay un nombre hay un nombre que eso ya ustedes los tienen clarito gloria al señor que es el nombre de nuestro señor jesucristo aparte de eso usted no encuentra en ningún momento los lectores de la sagrada escritura jamás hemos encontrado que a alguien los apóstoles lo bautizaron en el título padre en el título hijo o en el título espíritu entonces las denominaciones las religiones con todo respeto pero hacen esto en contra de lo establecido por el señor en su palabra entonces no conocen la revelación divina del señor no conocen la inspiración divina no conocen la iluminación divina así que no logran ver la revelación la inspiración la iluminación entonces andan en tinieblas y al mismo tiempo no ser bautizado en el nombre de jesucristo pues es un caso muy muy llamativo porque entonces la persona no está revestido no está vestido del señor así defienda su posesión como quiera pero el único bautismo que tiene el autor en el cielo es el bautismo en su nombre no hay bautismo en el cielo de padre hijo y espíritu no señor padre hijo y espíritu santo son tres oficios diferente el uno al otro de la misma deidad del mismo señor pero ese no eso no es la esa no es la fórmula eso no es el aplicativo entonces el nombre de jesús al bautizar en el nombre de jesús y ese bautismo que usted recibió es una es una bendición muy grande es una es algo muy precioso muy glorioso y hablamos así para los hermanos para la iglesia y de pronto como dijimos antes en la otra ocasión alguien puede estar escuchando y que el señor le dé un chispazo pues venga hacia aquí o vaya donde la iglesia pentecostal acérquese y pida ser bautizado en el nombre del señor jesús aquí hemos bautizado trinitario y todo ello están en la iglesia y así es entonces apocalipsis 2 17 dice y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe entonces entonces el creyente el pecador cuando viene las aguas del bautismo en la iglesia hipo es porque ya entendió y ahora lo que va a hacer lo hace de voluntad y al mismo tiempo gloria al señor recibe esa bendición con toda su alma con todo su ser con toda su alegría con todo su anhelo con toda visión entonces mire usted amable es interesante le daré una piedrecita blanca el término blanco según lucas 929 pues habla habla de una profundidad ahí dice que el señor un día llamó a Pedro a Jacobo a Juan y y los llevó a una parte alta como un retiro allá y cuando llegaron al lugar vieron que el vestuario del señor se hizo blanco blanco más blanco que la nieve sus vestidos blancos y resplandecientes hoy por hoy uno ve personas vestidas de negro el satanismo se viste de negro los brujos se visten de negro etcétera también en Apocalipsis 19 11 encontramos el caballo blanco y ese caballo blanco viene en la segunda venida del señor y el simbólicamente cabalgando en él el caballo siempre simboliza fuerza potencia con esto hacían las guerras en la antigüedad a velocidad y fuerza del caballo quema el blanco Apocalipsis 20 11 un trono blanco se da cuenta entonces el blanco siempre tiene un lugar especial en la presencia del señor y en el propósito de Dios el blanco hay un versículo que me viene a la cabeza de Eclesiastes dice capítulo 8 en todo tiempo sean blancos tus vestidos todo tiempo y hechos 1 10 dice que estando el señor en Betania en medio de más de 500 hermanos ahí fue recibido arriba en gloria y los hermanos estaban mirando al señor que hasta que una nube lo ocultó pero fueron sorprendidos porque en un momento dado aparecieron unos seres con vestiduras blancas y le dijeron varones galileos que estáis mirando al cielo este que ha sido tomado de vosotros así como lo habéis visto ir al cielo así volverá otra vez entonces estos ángeles no estaban vestidos de negro vestidos de blanco entonces la importancia al respecto en cuanto a la piedrecita blanca le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que no lo conoce sino aquel que lo recibe el que lo recibe uno como pastor anhela de que la persona que se bautiza esté consciente entienda bien la parte bíblica doctrinal la enseñanza y tenga la revelación el término blanco significa pureza santidad humildad justicia justicia divina nobleza victoria y alegría el término blanco está se extiende hacia esa coordenada hacia esa dirección entonces lo importante es que en entre la iglesia del señor y las costumbres apostólicas nada hay gris ni nada debe ser oscuro nada debe ser negro y que como que parece que como que no es no señor como está escrito vuestro hablar sea sí sí no no hasta hace mucho tiempo no existían no existía la imprenta ni había papel no había nada de eso valía la palabra la palabra del caballero era toda una escritura hoy entre comillas ni palabras a veces casi ni escrituras se ha ido perdiendo esa cultura pero es importante la piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito las piedras en la antigüedad se dice la historia que el hombre comenzó adorando las rocas adorando las enormes piedras haciendo sus altares de pura piedra y se quedó ahí en la edad de piedra y el hombre identificado con la piedra y tenemos algún caso algunos casos a manera de ejemplo primera de Samuel 17 40 acerca de David cuando eran jovencito niño dice que recogió cinco piedras del arroyo y cuando primera de Samuel 17 verso 50 cuando enfrentó a Goliab él utilizó una piedra la puso en la onda y con su técnica con su con su costumbre que tenía al poner la piedra una de las piedras en la onda la enclavó en la frente del gigante Goliab entonces las piedras siempre tuvieron en las culturas un lugar muy específico piedras hay muchísimas un diamante es una piedra una esterlina es una piedra hay piedras rocas hay piedras finas hay piedras que no lo son usted va a un volcán a un volcán y y la lava que sale ahí se convierte en piedra y no pues no le entran ni para nada eso es una eso es una un cristal eso es una cosa demasiado impresionante entonces entonces aquí lo que llama la atención es una piedra de carne sangre y hueso y mire usted estamos hablando de que hasta jacob utilizó una piedra de cabecera eso tiene un gran simbolismo y hebreos capítulo perdón hechos capítulo 4 verso 11 dice este jesús es la piedra este jesús es la piedra y espiritualmente santamente busque un color negro en el buen pastor le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito que no lo conoce sino aquel que lo recibe ahora aquí nos enseña la palabra que este jesús hechos 4 11 este jesús es la piedra ahora verso 12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces este jesús es la piedra 1 2 verso 12 y en ningún otro nombre es decir el nombre escrito en la piedrecita blanca se le dice piedrecita porque porque aún aquel cuando nació en Belén de Judea era un niño de escasos gramos pequeñito niñito piedrecita blanca entonces tenemos en 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 la mesa de nuestra meditación tenemos esta parte tan importante esa piedrecita blanca de de apocalipsis 2 llegamos a la conclusión que es lo que usted y yo sin entenderlo recibimos en el señor en esta prestigiosa iglesia y gracias a dios porque esta esta maravillosa congregación e iglesia a nivel nacional y en cualquier parte del planeta es la iglesia la iglesia que identifica el inicio de la iglesia primitiva estamos identificados con ella y la iglesia primitiva seguimos siendo y guardamos este orden entonces es importante la piedrecita blanca al respecto es que hermanos gloria al nombre del señor jesús piedra blanca entonces hay un libro como este que se dice comentario del contexto cultural de la biblia nuevo testamento y entonces maneja el trasfondo y y hay partes es un libro muy importante sin embargo entonces llegamos a la conclusión acerca de la piedrecita blanca entonces en la historia el comportamiento cultural al respecto se dice que un jurado un jurado en los tiempos antiguos un jurado le daba a un acusado indulto indulto que es indulto perdón a este lo acusaron de aquello de esto lo otro y lo tienen en agua caliente pero el jurado el jurado le le da indulto al acusado es decir en otras palabras le da perdón porque el el centro de de atención el jurado consideró que no que no es no 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 valía para una condenación entonces cuando el jurado el jurado lo declaraba con indulto el indulto quiere decir que el hombre era inocente o lo daban por inocente ahora cuando la persona realmente era culpable y y el proceso terminaba en que el acusado era condenado entonces le daban una piedra negra así era una piedrita negra simbolizaba su condenación pero si era si era realmente liberado entonces le daban una piedrecita blanca y eso también dice lo hacían con los esclavos en la antigüedad con la esclavitud en Europa en muchas partes del mundo cuando una persona al esclavo lo daban libre entonces le daban le daban una piedrecita blanca y ese hombre guardaba esa piedrecita blanca pero en el bolsillo del alma porque donde quiera que fuera entonces sacaba la piedrecita blanca y con eso se identificaba que no era un esclavo entonces es importante llegar a la conclusión y si yo alcanzara por aquí a dar lectura porque como que el ojo no me quiere alcanzar la piedra la piedra negra era el símbolo sagrado de decíbeles la infame diosa asiática era una piedra negra etcétera etcétera sigue la historia entonces la piedra negra identificaba a una diosa pagana diosa de los asiáticos pero que aquí está la diferencia entre la piedra negra que identifica a la diosa pagana y la piedrecita blanca que identifica a nuestro señor jesucristo a quien hemos por la gracia de dios recibido y claro quien es el creyente ahorita quien Luis Carlos Galano en cualquier parte que no pueda decir ahora que está en el señor y anda bien ya bautizadita ya bautizadito ya recibió la gracia de dios ya ha sido sellado con la promesa del espíritu santo la pregunta que le hago es en el señor jesucristo hermana y hermano usted es libre es libre o no es libre claro hemos sido liberados el señor jesús ha hecho en nosotros el gran trabajo precioso y divino de la liberación divina entonces nos pasa lo del esclavo que fuimos esclavos de satanás esclavos del pecado a lo largo de toda la historia de nuestra vida desde que nacimos hasta el día que oímos la palabra de dios y sentimos en el corazón venirnos al altar y doblar nuestras rodillas y recibir al señor nos ha liberado el señor entonces que precioso ahora ahora somos ciudadanos de una gran provincia la provincia de la libertad Pablo lleno del espíritu santo dijo permanezcan en la libertad con que cristo os hizo libres y no vuelvan no vuelvan atrás no vuelvan a estar esclavos del diablo esclavos de satanás y de los vicios del mal porque hay algunos que por falta de conocimiento y falta de voluntad para obedecer la palabra se descarrean terminan como el tren en carrilera vieja se salen del carril y quedan solo pedazos en el camino en una solo en un solo estado de ruina entonces no es tiempo en cualquier momento no es tiempo de que sucedan esas cosas antes de lo contrario es lo contrario hermanos afirmarnos en la fe estar firmes en la fe obedientes al señor caminando con el señor algunos algunos fraccionan la palabra hay quienes en un momento dado dicen no ya el diezmo el diezmo ya no existe el diezmo ya dejó de ser el diezmo era en otro tiempo ya es ahorita acabó ojo estando por estarle poniendo oído a satanás prestándole oído al diablo desobedeciendo la palabra la palabra le dijo la palabra le dijo a Adán no coma esto y fue lo primero que hizo la palabra la palabra no mezclen las semillas es lo primero que hace la palabra no adulteren el reino animal es lo primero que han hecho la palabra no coman esto aquello es lo primero que están haciendo comiendo de toda clase de bicho lejos que al fin y al cabo enferman la criatura humana el señor estableció el diezmo las primicias estableció las ofrendas pues están establecidas por el señor que necesidad tengo yo Luis Ospina de comerme el diezmo del señor que yo no necesito eso y yo nunca en mi vida en estos casi 50 años nunca lo he hecho delante de mi señor nunca lo he hecho y aquí estoy vivo no me ha faltado el señor siempre he tenido con que mitigar alguna necesidad entonces la piedrecita blanca se le daba al también la piedrecita blanca se le daba en los tiempos antiguos al ganador de la carrera es decir en la competencia en un concurso y alguien entre tanto llegaba de primero o hizo lo que tenía que hacer le pegó a la diana el blanco entonces le daban una piedrecita blanca esa piedra es hoy por hoy los que juegan fútbol le llaman la copa y no sé qué y cuando son triunfantes reciben la copa y andan con la copa para un corren en la cancha para un extremo para el otro brincan dan vuelta se tiran al piso gritan lloran porque tienen la copa de la victoria la copa grande de la victoria bueno a mí que se me va el tiempo en esto y voy escapándolo gloria al señor pero si si es necesario volvemos a la tercera enseñanza porque es que aquí me llama la atención enseñarle a las hermanas a los hermanos a mis nuevos bautizaditos que son mis corderitas mis corderitos mis ovejas enseñarles acerca de estas cosas y ojalá que pudieran guardar estos videos para que los tengan ahí de por vida gloria al señor entonces la piedrecita blanca se le daba al vencedor se le daba al ganador se le daba al victorioso se le daba a quien ganó en la batalla vino victorioso de la batalla le dan una piedrecita blanca los gladiadores una piedra blanca eso era eso era algo muy grande y de mucha estimación ahora en el señor jesucristo estamos en la iglesia y estamos en esta gracia hombre nosotros tenemos tenemos la piedrecita blanca no la vamos a dejar perder por nada no la vamos a dejar caer por nada así nos pegue el viento del coronavirus y nos haga para un lado no importa la piedrecita blanca a mi no me la quita nadie me voy a la tumba con ella porque yo espero según las promesas del señor grandes cosas que dios tiene para los que aman su palabra pablo dijo he terminado mi carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona esa corona es como esa piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito gloria al señor entonces la piedrecita blanca en la historia se le daba al vencedor así que vamos para adelante hermanos hasta la victoria eso será muy grandioso la escritura sagrada de primera de juan tres dice todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él apareciera seremos semejantes a él Pedro en su segunda escritura capítulo primero habla de que Cristo es la piedra principal y nosotros dice en segundo plano somos piedras vivas acercados a él piedra viva entonces nosotros somos piedritas vivas es una forma simbólica de hablar de estas virtudes de esta gracia de esta bendición gloria al señor porque uno envejece por fuera ya las fuerzas van acabando de la simpatía dejó de ser y ya uno ya tiene una figura distinta pero hermanos en el señor dentro somos nuevitos gloria al señor piedra blanca se le daba a un guerrero que regresaba de la conquista victorioso por su triunfo tenga esta piedra blanca y él la recibía con eso estaba recompensado que es algo algo grande algo precioso por su triunfo entonces la piedra simboliza perpetuidad o inmortalidad por ser blanca simboliza pureza santidad y perfección de ahí hermanos que maravilloso y gracias al señor yo considero que usted guardará en su mente y corazón esta enseñanza no la dejará escapar cual era el nombre nuevo en la piedrecita un nombre nuevo escrito este no a veces se preguntan los hermanos bueno esta piedrecita blanca y con un nombre nuevo escrito y que será será que vamos a recibir otro nombre después y siempre se piensa en esta dirección cual era el nombre nuevo escrito en la piedrecita el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe gloria al señor jesús jesús se refirió escuchen jesús se refirió a su propio nombre nombre nuevo apocalipsis 3 12 al que venciere yo le daré yo lo haré columna en el templo de mi dios y nunca más oiga nunca más saldrá de allí y escribiré dice el espíritu santo y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo nombre nuevo el nombre de jesús que es el nombre nombre nuevo cuando apareció el ángel y maría era una señorita y el saludo la salutación y cuando ya estaba para nacer el ángel le dice le pondrá por nombre jesús y entonces se miran unos a otros y ahora jesús o jesúa y se miran unos a otros porque es algo nuevo ahorita 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 en estos momentos ya se puede decir no sé si quedará mal pero para muchos el nombre de jesús no es nuevo ya para muchos el nombre de jesús es viejo pero no se equivoquen este nombre que es sobre todo nombre es el nuevo nombre en todo el futuro y que ocupa la historia en el proceso de la salvación de dios a la humanidad que dice isaía 52 6 por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente y este nombre glorioso que el señor ha revelado es el nombre nuevo es el nuevo nombre es un nombre nuevo nuevo para quien amiga amigo señorita joven niña niño que ahora está escuchando papi yo me quiero bautizar mamá yo me voy a bautizarme y hay señoras mujeres que han dejado sus sus amantes váyase coja su camino que yo me voy con el señor y aquí han venido a bautizarse caballeros que hacen lo mismo porque necesitan recibir y para esas personas para mí hace ya como dije antes tantos años que recibí este nuevo nombre yo tenía el viejo nombre de Luis pero nombre viejo pero recibí un nombre nuevo si usted dijera que no hay nada nuevo acerca del nombre de Jesús Jesús realmente Jesús es siempre nuevo así como así como es nueva cada mañana su misericordia así mismo cada mañana que invocamos y pronunciamos su nombre y sentimos el poder del Espíritu Santo derramándose sobre nuestra existencia humana y llenando la copa de nuestra vida cada momento es nueva esa bendición y que maravilloso será ese momento cuando el Señor nos levantará y sentiremos que abandonan nuestros pies el suelo terráqueo para recibir al que está en el aire y eso será y eso será algo nuevo algo glorioso maravilloso alabanzas al nombre de Jesús bueno por razón del tiempo dejamos hasta aquí y que el Señor Jesucristo me los bendiga rica y abundantemente ha sido un gusto compartir con ustedes y hasta la próxima maravilloso yo tengo 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 un Dios tan bueno extremadamente bueno tengo tengo un Dios tan grande ¡Suscríbete al canal!